Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad En Instagram como La Hora de la Verdad Oficial en Facebook y en YouTube nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Colombia, seis de la mañana, tres minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia en La Hora de la Verdad. ¿Existe opinión pública en Colombia? ¿Eso que trataba José Ortega y Gasset en su libro Inolvidable al hombre y la gente, ¿eso tiene vigencia en este país? Estamos dedicados al partido de fútbol con Brasil y nos resbala la más dramática historia de la caída de la economía colombiana. Colombianos, lo que está pasando es que el país se arruinó, se arruinó, se quebró, se volvió pedazos. La industria cae el 6.2%, la construcción cae el 8%, el comercio cae el 3.5%. El Producto Interno Bruto, que es la riqueza o la pobreza de los colombianos, que no puede caer por debajo del más 5%, está en menos 0.3%. Es un absoluto desastre lo que propone el gobierno para enmendar esta situación. No sabemos si es peor lo de Petro o peor lo de su ministro, que llega a proponer que no se pague la deuda para estimular la inversión. ¿Tendrá ese insensato la cachaza de seguir sosteniendo semejante bestialidad? Petro en San Francisco, la reunión Biden-Xi Jinping y Petro, por Dios, por Dios. Otro viaje del presidente va para San Francisco, después se reunirá con Maduro en Venezuela, va al Ecuador, vuelve y se va para el Oriente Medio a arreglar el problema entre Israel y los palestinos. ¿A qué horas trabaja el presidente? Parece que hay ninguno. Ojo con la propiedad privada, queridos amigos. No hay ninguna fórmula conocida en la economía del mundo para estimular el progreso, para que la gente tenga que comer, para que haya riqueza que repartir, que a través de la propiedad privada. Así lo entendieron inclusive los chinos, los ultracomunistas, la propiedad privada. Aquí la estamos matando con un impuesto predial confiscatorio, con una reforma agraria que expropia y confisca a los trabajadores del campo, con una reforma a la salud para acabar con las EPS, con una reforma a las pensiones de jubilación para quitarle el dinero a los que trabajaron toda su vida para un retiro digno. La propiedad privada. El partido ASI, independiente, se declara independiente, está inconforme con el gobierno del presidente, lo dice la senadora Berenice Bedoya. Por ahí pasaron el partido conservador y el partido de la U, la independencia. El dólar, a la baja. ¿Noticias dramáticas o no creería que la gente se volcó sobre el dólar? Pero es que hay tantos, tantos, tantos dólares procedentes de la cocaína que sigue bajando a 3.963 pesos. Lo único barato en Colombia es el dólar, lo único que abunda es la cocaína. Las ganancias de Ecopetrol se redujeron a la mitad. Y Ecopetrol es la gallina de huevos de oro del gobierno. ¿Con qué se va a reemplazar el ingreso gigantesco que tenía Ecopetrol? Reducido a la mitad. ¿Y las ganancias de los bancos en la mitad? La gente dirá, bueno, esos potentados de los bancos que ganan menos. Por Dios, examinemos cómo es el asunto. ¿Por qué ganan menos? Porque la gente no está pagando sus obligaciones. Porque hay obligaciones en mora. Porque la situación económica del país es terrible. Los bancos son el termómetro que miden la temperatura de la economía. Cuidado. Cinco liberados en Arauca. En Catatumbo tienen una estudiante secuestrada. Los queremos a todos en libertad. El gerente de la Guajira. Así lo llamaron. Reunido con el hombre Marlboro y con otros de su estilo. Reinician diálogos con Iván Mordisco. Los diálogos que pasan en el departamento del Cauca. Se los contaremos. John Maya, un hombre de carrera en las empresas públicas de Medellín. De toda la carrera, de todo el tiempo. Es gerente de empresas públicas de Medellín. Federico Gutiérrez fue ovacionado estruendosamente. Cuando llegó a las empresas públicas de Medellín. Eso tiene mucho significado. Fue extraditado a los Estados Unidos Omar Ambuila. El hombre de Lamborghini para su hijita. Y en el campo internacional. Siguen produciéndose noticias y hay ecos. De la gigantesca, enorme, apoteósica manifestación en Washington. En favor de Israel. Encuentro amistoso. Entre Biden y Xi Jinping. Después de varios meses. De alejamiento de silencio. Dicen los Estados Unidos. Hamas. Se ubica debajo de los hospitales. Esa es la conclusión. Que es lo que está sosteniendo Israel. Pedro Sánchez. En España. La minoría en el poder. Se alía con los catalanes. Que se quieren ir de España. Núñez Feijó. El partido de derecha. De centro derecha. Se dirige a Pedro Sánchez. Él ha perdido la razón. En la autopista a Los Ángeles hubo manos criminales. ¿Quién la incendió? Sigue juicio contra Trump en Nueva York. Y contra sus hijos. Pero mientras más procesos tienen su contra. Más aumentan las posibilidades de que Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos. La Cámara aprueba proyecto para evitar cierre del gobierno en los Estados Unidos. El gobierno iba a cerrar hoy. 16 de noviembre. Por lo menos se logró una fórmula conciliatoria hasta enero. ¿Qué pasará en enero? Kenia sembrará 100 millones de árboles. Ojalá todos los países del mundo hicieran lo mismo. Que lo hiciéramos en Colombia. Lula da Silva, el presidente del Brasil, habla sobre elecciones en Argentina. Mucho más serio y más tranquilo que Gustavo Petro, que tranquilamente destituyó a mi ley y declaró ganador a más. Muestran a CNN un túnel entre hospital en Gaza. En Texas, severísima ley contra inmigrantes. Hay respuestas, hay protestas, hay alegatos de inconstitucionalidad. La policía puede detener a cualquier inmigrante, meterlo a la cárcel, devolverlo a la fuerza de donde vino. La ley de Texas. Los clavadistas de Acapulco. Pues la noticia en sí no dice mayor cosa. Serán una docena de esas personas que se lanzan desde una altura enorme al mar en Acapulco. Lo que está pasando en Acapulco. Acapulco se repone. AMLO vive diciendo cosas, dando declaraciones y Acapulco está destruido. ExxonMobil extrae petróleo en cena disputada entre Venezuela y Guyana. Dios nos tenga de su mano. Le entregaron credenciales a Novoa en el Ecuador. El nuevo presidente del Ecuador es el hombre más joven que nunca tuvo la presidencia de ese hermano vecino país. Es la derecha al poder. Vamos a ver cómo le va. Esperamos que en la Argentina haya una respuesta parecida de parte del electorado. Boric sigue con problemas con la constitución en Chile. Y Petro y Maduro están haciendo lo que todos sabemos que están haciendo, arruinando estos países. De estos temas, de mucho más, se habla en el mundo y se habla en Colombia. Volveremos. Seis de la mañana, catorce minutos. Esta Navidad has brillar con alegría los corazones de los niños del Hospital San Rafael. Únete a nosotros en la Hora de la Verdad, con nuestra campaña de donación de juguetes. Contribuye a esta causa noble junto a la Hora de la Verdad. Trae un juguete nuevo a nuestras oficinas en la avenida Carrera 68, número 517, Club Residencial Porto.